Hola, mi nombre es Raquel Yamelet Cortés Ortiz, soy optometrista, aquí voy a señalarle cada uno de los elementos que ocupo para trabajar, yo soy una óptica, le llaman móvil porque trabajo en los departamentos, esta se llama la cartilla de Ismel, aquí es donde hacemos el examen de agudeza visual a 6 metros de distancia y aquí es la primera evaluación que se le hace al paciente, posteriormente trabajamos con la caja, que aquí vienen las graduaciones de cada una, vienen las graduaciones de 25 en 25 en esta caja para hacer la refracción, este es para ti, este es para hacer fondo de ojo, para verle la mácula y todas las venas de arterias internas del ojo al paciente, este aparatito se llama oftalmoscopio, ¿verdad? lo ocupamos para eso, posteriormente tenemos la reglilla, que esta reglilla se ocupa para tomar la distancia de un ojo a otro, la distancia pupilar o más pupilar, ya sea del ojo a la o de ojo a otro, dependiendo del tipo de lente que el paciente ocupa, ¿verdad? esta maquinaria que esta aquí, esta maquina, esta se llama biseladora y pulidora, esta pieza que esta aca, esta le hace la ranura a los lentes cuando son semi al aire, ¿verdad? y aquí se pule el borde de abajo para que no quede rústico, ¿verdad? ahora, esta aquí, esta es una biseladora, esta biseladora lo que hace es depastar el lente ya una vez marcado, le da, se va depastando de una forma que se le va dando la forma que tiene el aro al lente, ¿verdad? de esta forma, aquí elaboramos los lentes cuando son terminados, se le llama lentes terminados, se atraen a graduación y solo se ensamblan en el marco, ¿verdad? estos son los equipos que yo utilizo y que yo ando cuando voy a viajar aquí tenemos parte de los lentes que yo ocupo para que le ofrezco a mis pacientes donde ando examinando a dos cantidades de aros, pero ahorita estamos solo enseñándoles una parte, ¿verdad? ahora aquí tengo, esto se llama lenzómetro, este lenzómetro existen grandes y existen pequeños, yo camino este pequeño por lo que lo ando en viaje, ¿verdad? con esto, si el paciente ya una vez ha utilizado lente y él llega y se examina y anda su lente y yo quiero saber la graduación del lente de ese paciente, yo vengo, lo ensamblo aquí y yo leo el lente del paciente que anda aquí en esta forma se haría, lo pongo aquí y yo con esta pieza de aquí, yo regulo y busco las medidas que dan de lentes del paciente, este es un lenzómetro que se ocupa para andarlo de mano no, porque existen de diferentes tamaños, pero este es portátil, por lo que mi trabajo es en el departamento, ¿verdad? y aparte de eso, también como montamos aquí los lentes, yo compro materiales y mostro los lentes, que para eso sería ahorita por nuestra salud ¿Verdad? ¿Verdad?